La corte se configura como uno de los escenarios más importantes para entender la cultura renacentista europea. Corte papal, la corte imperial, la corte de las diversas monarquías, pero también la corte de los príncipes y de los señores, señores eclesiásticos o señores aristócratas laicos, se configura, como digo, como un espacio de relación social en donde, a pesar de ser el lugar de representación del poder, solo tienen cabida quienes son admitidos a esa corte por parte del poder señorial. Así se da la paradoja de que lo menos representativo de la sociedad, de la economía o del sistema de producción de la época, que es la corte, es la encargada de representar, sin embargo, delante de los propios cortesanos y de cara al resto del público, el poder del señor, el poder político. Dentro de ese fenómeno, las prácticas culturales asociadas a la corte están regidas por la aparición del personaje del mecenas, el patrono, el que financia determinadas prácticas culturales, así como del artista, pero también del matemático, o del confesor, o del sacerdote, o del músico, o del astrólogo, de la corte, que se deben fundamentalmente a la obediencia de su señor y que se comportan como unos criados más dentro de ese mundo cortesano, pero donde se desarrollan esas prácticas culturales que incluyen también prácticas científicas importantes. En la corte es donde se registra el inicio del coleccionismo naturalístico, en la corte también es donde, sobre todo en las cortes de las potencias ibéricas a finales del siglo XV y principios del XVI, es donde se empiezan a organizar los aspectos científicos y tecnológicos de la expansión ultramarina, las consecuencias inmediatas de la aparición de nuevas tierras, nuevos objetos y nuevas personas, movilizan cada vez más a expertos que son reclutados en la corte para poder servir a los intereses de la nueva expansión geográfica. Así pues, las cortes de los siglos XVI y XVII dan cabida a un número creciente cada vez más de cortesanos expertos en el saber y en el conocimiento alrededor de la naturaleza. Eso produce una relación especial entre señor y cortesano. Basta pensar en el ejemplo quizá más prototípico del científico cortesano de la época, que es Galileo Galilei, y su señor o sus señores, la familia de los Medici de Toscana. El prestigio de la familia está relacionado con el prestigio de su matemático de corte y al revés, su matemático de corte recibe el prestigio y su posición social del patronazgo de sus señores, hasta que surgen los problemas o hasta que surgen las tensiones. Y en las tensiones se dirimen también esos prestigios de los señores y de los cortesanos y muchas veces esa fama que ha costado tanto alcanzar se truca rápidamente en un descrédito, en una caída en desgracia. Volvemos a pensar en el caso de Galileo, pero también en el de otros muchos, en las cortes europeas de los siglos XVI y XVII. Lo que es verdad es que, a medida que la corte crece, que los ceremoniales de la corte crecen, pero que los intereses asociados a la corte crecen también, se organizan nuevas corporaciones, entre ellas las llamadas academias científicas. Las academias nacen como un producto de la ciencia cortesana. La Royal Society no es por casualidad que lleve el apellido Royal en su nombre. La Académie de Sciences de París está protegida y creada por Colbert y Luis XIV. Aquí tenéis una hermosa representación de estos académicos cortesanos postrándose ante la autoridad del rey Sol. Así pues, las academias europeas de la segunda mitad del siglo XVII, buena parte de ellas, nacen dentro, en el interior de la cultura cortesana. Una cultura cortesana asociada, por tanto, a los intereses del poder. A unos intereses del poder que se plasman, tanto en una representación idílica de ese poder y su relación con la naturaleza, en la explotación de los recursos naturales, como luego en unas realidades cotidianas en las que las innovaciones técnicas y las innovaciones teóricas o filosóficas de la filosofía natural son pasadas por el tamiz de la utilidad, de la utilidad práctica que ese poder político puede encontrar a esas actividades. Cada vez más, el prestigio de la nueva filosofía experimental depende de esos resultados. Cada vez más, es la ciencia cortesana la que apadrina, protege y promueve la nueva filosofía experimental de finales del siglo XVII.